Bueno, aquí con ustedes Mariano Cataldo, acaba de ganar su primer título en cuarta categoría, ni más ni menos. Fue ante Gustavo Bruso, se coronó en manta cuarta tras derrotarlo por 6-7, 7-5 y 10-4. Mariano, contanos vos cómo fue esta final. Dura, la verdad, desconforme en el juego, porque no podíamos, ninguno de los dos, cada cambio de lado, hablábamos con Gustavo. La verdad, un gusto, jugar siempre, un caballero se puede hablar, no nos cambia el lado. Hablábamos que ninguno de los dos podía meter la pelota adentro, lo estábamos jugando muy mal. ¿Y sabe por qué? Quizá porque los dos están ser zurdos, bueno, no estamos despebrados, que uno juegue de la misma forma que lo hacemos. Y bueno, quizá eso hizo que el partido sea malo, a lo muy malo. Y bueno, nada, por suerte a la última, por afinar un poquitito la puntería y llevarnos partido. ¿Algún golpe o táctica tuyo para destacar? Nada, voy en la verdad, no se me está mal. Ya el saque, lo va a sentir, 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 lo va a sentir. Lo termino perdiendo, pero bueno, sí, dentro de todo, ya que, por lo menos, me puedo llevar a algo bueno que quizá, la verdad, después todo lo demás, un flojo. ¿Esto te convence un poquitito de subir a cuarta? Sí, yo tengo ganas de subir, sí, ya convencerme, estoy convencido, quizá por el juego puedo llegar a estar en cuarta, el tema es que bueno, me falta un poco más la cabeza, afinar un poquito las cosas en la cabeza a la hora de cerrar los puntos importantes. Es decir, bueno, esperemos que lo practique, que lo entrene y que, nada, el año que viene seguramente ya voy a estar un poquito más maduro como para afrontar una categoría nueva. Bueno, contanos, querés hacer alguna dedicatoria, mencionar gente, agradecer. Sí, a mi hija. A Marino, estamos pasando un momento medio raro, así que vamos a salir adelante, supongo, a mi familia y a mis amigos, hoy más que mi hija. Bueno, a ellos es de título, Mariano Cataldo, campeón de manta cuarta, felicitaciones, muchas gracias por tus palabras y, bueno, éxitos a seguir el camino nomás. Bueno, muchas gracias, un saludo. Adiós.